Bueno, pues vamos a hacer la misión esta de acuerdo extrajudicial, aunque existen muchas partidas en las que te dicen que hay reputación infinita, hay puntos infinitos, dinero infinito, yo por lo menos lo que he comprobado no son ningunas reales o por lo menos son muy enrevesadas. Esta partida que vamos a hacer con Exodante y yo, Exodante, mira, coge tú la moto, yo te voy a indicar el sitio para poder, yo te voy a indicar en el mapa donde está el colega, para que vaya el abogado, mira, la misión lo que tenemos que hacer es, no vayas a chocar al coche, porque si choca al coche lo que hace es que va a huir y nos va a costar mucho trabajo cogerlo, lo que vamos a hacer va a ser que te va a acercar y te va a poner delante de él obstaculizándolo, Entonces, una vez que lo obstaculices, pues lo que hacemos es que le pegamos este tiro y lo matamos, ¿vale? Sí Vale, espérate, te lo he indicado otra vez que se ha movido un poco Vale, no te preocupes Aquí lo tenemos Y bueno, una vez, cuando lo matemos, escúchame, cuando lo matemos, vamos a ir a un sitio en el mapa, que nos vamos a meter por un sitio secreto que hay, por un bug, y vamos a empezar a matar policías, ¿vale? Ajá A ver Sí Mira, el coche es el rojo, ¿lo ves? Espérate un momento Ponte, intenta ponerte, ahora que se va a poner el semáforo en rojo, aquí, aquí, aquí Mira ¡Hostia, qué hijo de puta! Se ha escapado Se ha movido el cabrón ¿Qué cabrón? ¿De mierda? ¿Qué hijo de puta? Hostia, pues como no lo cojamos, anda, se me ha olvidado también ponerla en difícil, en difícil te dan más experiencia ¿Quieres que la empezamos de nuevo, mejor? Eh, venga, vale, si en difícil da más experiencia Nah, espera, vamos a intentar hacerlo Vale, ya está, ya lo tenemos Eh, las pruebas, las pruebas Vente, vente en el coche ¿Ah, en el coche? Sí Da igual, lo vamos a hacer, aunque no sean difícil Vamos a venirnos aquí Que este es el sitio ¿Te has subido? Vale Sí, sí Vale Da igual, no pasa nada, no hace falta iniciarla Lo que vamos a hacer va a ser que vamos Vamos a meternos Anda, que también lloviendo Nos vamos a meter Eh, por debajo del aparcamiento Y lo que vamos a hacer va a ser que vamos a coger Cinco estrellas de búsqueda Para Para que nos den más experiencia A ver si llegamos Pero ¿Tú alguna vez has llegado ¿Tú alguna vez has visto esto? Este, este, este bug que hay No No lo has visto, vale Tienes que tener mucho cuidado Porque nos vamos a meter debajo de Nos metemos debajo del aparcamiento Entonces Si te caes Va a reaparecer Mira, ¿ves? Ah, qué guapo Hostia Y no Bueno Como estás viendo Se nos ha ido el nivel de búsqueda Así que vamos a tener que liarla Oye Ese hueco vacío gris Es ahí donde podemos caer Es el fondo, ¿no? Sí, sí Sí te puedes caer Así que ten cuidado Y no Pero voy a salir un momento Porque si no No va a venir la policía Si sale ¿Puede volver a entrar? Sí, sí Puede volver a entrar Las veces que quiera Espero que tenga munición Ah, vale Ya Bueno Vale Ya viene la policía Otra vez Sí, pero la policía Oye Si la ponemos Indifícil Juanmi No pasa nada Ya, pero tío Si dan más experiencia Sí Dan un poco más experiencia Pero Bueno ¿Qué pasa con la policía? Que no viene Pero oye Acércate un poco Porque ya viene por aquí Vamos a escondernos aquí Vente Métete Métete debajo Métete aquí Dentro Coño Uy Me voy a caer Vale Tres estrellas ¿Tres estrellas? Qué cabrón Yo solo tengo una Vale Por ahí viene Uy Me están dando Me están dando Voy a esconderme aquí Oye ¿Y tú estás Encima del aparcamiento O estás metido dentro? Sí ¿Qué es aquí dentro? Ah, vale Es que te veo Te veo arriba Arriba, abajo Arriba, abajo Ahí está Ahí está Que no quedas sin munición ¿Te has quedado sin munición? No me jodas Mira que te he dicho Que cogeras munición antes ¿Te acuerdas? Sí Espera Si me dejan matar a alguno Ahí está Ya tengo cuatro estrellas ¿Cuántas estrellas llevas tú? Cuatro Muy bien Ahora el puto amo Ok, déjame Dios En la puta cabeza Era el rey Joder Te has puesto en medio Y no puedo disparar Pero tú ¿Dónde coño estás? Ahí estás Ahí Puente, puente aquí Donde estoy yo Ya viene el hombre De Harrelson Hostia ¿Has visto cómo desapareció ese coche? ¿Cuántas desaparecí? No sé Un coche que había ahí en medio Desaparecido Normalmente los coches Los terrenos suelen desaparecer No sé por qué Se ve para que no los corra Oye, ¿por qué me están dando, tío? ¿Me están quitando vida? Ten cuidado Escóndete Por aquí Pero no se supone que no te mataban Se supone que no te matan Pero te pueden dar un poco No te preocupes Bueno, una cosa que no te he dicho Muy importante Ahora cuando Cuando lleguemos a las cinco estrellas Y estemos aquí unos minutillos Para quitarnos las estrellas de búsqueda Llamamos al este ¿Vale? Y así Porque va a ser muy difícil Que nos quitemos la búsqueda Por nuestros propios modos Ok, venga A la mierda Bueno, pues como te iba diciendo antes Al empezar la partida Digo que hay muchas Muchas partidas O muchos Muchos juegos Que te pone Que te dicen en YouTube Que te dan RP infinito O que te dan No sé cuántos miles de millones de dólares Y yo hasta ahora No he encontrado ninguno Por lo menos que sea Que vamos Que diga que da mucha experiencia O no sé si es que yo no sé hacerlo O no sé Cómo manejarlo Esta misión Como estás viendo Es una misión Que está creada por Rockstar Y lo que estamos haciendo Básicamente Es aquí liar la parda Con la policía Y conseguir un montón de bajas Que por cierto No me he dado cuenta Ya tengo las cinco estrellas Así que Cuando tú tengas las cinco estrellas Si no las tienes ya Me lo dices No, no las tengo ¿No ves que me tengo munición, tío? No tienes munición Y... Pero nada No tienes munición con nada De escopeta De escopeta nada más Vale, pues si quieres Lo que hacemos una cosa Llama al Esther Y cuando te hayas quitado Las estrellas de búsqueda Me lo dices Y ya no hagas nada Y no hagas nada más ¿Me estás oyendo? Sí, pero Ese coche blanco que tenemos ahí Va a ser el que vamos a utilizar Para huir Bájate para back Vente por aquí Que te están disparando Llama al Esther Y que te quite Estrellas de búsqueda Mira, esa es la procedura del coche Cuando no tengas estrellas de búsqueda Me lo dices Vale Vale Hostia, tú que me pido estos cientos El cabrón Da igual Da igual Si a mí me va a pedir mil Seguramente Tú cuando no tengas me lo dices ¿Ya? Ya Ya está Ya me ha quitado la poli Voy a llamar yo también O sea que el tío maneja la pamba, ¿no? Sí Pero espérate un momento Ya no hagas nada No hagas nada raro Vale Ahora vamos a salir Y vamos a cojar un coche Pero espérate que se vaya la policía Me cago en su puta madre Que me está disparando ¿Por qué me está disparando? ¿Tú también te das a nivel de búsqueda o qué? No, yo no Vale, pues espérate un momento Que me ha aparecido a mí también a nivel de búsqueda Espérate un momento Vale, vale, vale Están todos a por ti, ¿eh? ¿Eh? Que van todos a por ti Sí Pues no me dejas Será posible A ver si aquí me dejas Quitármela Hostia, chaval ¿Qué carrazos hay aquí, tío? ¿No puedo coger cualquier coche? Hey ¿Cómo puedo ayudar? Hay un inferno Bueno No puedo quitarme la búsqueda Hasta dentro de tres minutos Voy a intentar aquí Estarme quieto Sin que me vean A ver si Desaparece la búsqueda ¿Pero por qué así no te la ha quitado? Pues no lo sé Es que Bueno, ya está Ya no tengo Oye, tiene que ser este coche blanco Que está hecho una mierda ¿No puedo coger el inferno? Pues Hay policía Por 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 A la vista No Pues entonces Si quieres cogemos El que tenemos aquí aparcado dentro Venga, no me jodas, congo ¿Y por qué me sale una estrella de madero? Sube Ahora tenemos Bueno Pero espérate Sube, sube Bueno Pues ahora tenemos que quitarnos Espérate Llamo a Lester Ay, no puedo llamarlo No, no, no No le llames No le llames No le llames Ahora no Vamos a ver si aquí Se está alargando la partida más de lo que debiera No Se supone que la partida dura 5 minutos Y llevamos ya 12 minutos 5, 6, 7 minutos No, no mucho más 12 minutos Bueno Ya podemos ir para allá Pero esta partida Pero esta partida es una misión del juego normal y corriente Sí, lo que pasa es que como nos hemos entretenido en matar a tantos policías Y en llegar al 5 estrellas Quizás a ti te den menos que a mí Pero ya verás tú como nos van a dar Eh He hecho un trompo Ya verás tú como nos van a dar aproximadamente unos 5.000 Bueno, quizás como no lo hemos hecho en difíciles a lo mejor no dan menos Pero normalmente dan solo unos 5.000 RP o por ahí O sea que se haya tardado a repetir Y luego lo que tienen los GTA Que igual que el 4 Que tienen que repetir 20.000 millones de veces la misma misión Para conseguir subir el nivel Sí, bueno, pero El GTA 4 es que Joder Vaya trancazo te has pegado Que el GTA 4 El problema que tenía es que Con las únicas 3 misiones que había Y con el poquillo de experiencia que te daban Pues tenías que jugar con esas 3 misiones Aquí por lo menos Te dan experiencia por hacer cualquier cosa En el GTA 4 es que solo tenías que hacer Esas 3 misiones No tenías más Y era un poco aburrido Al final de las millones de veces que tenías que repetir las misiones Que eso te hacía aburrido Es que es malo y aburrido Pero bueno, ya no te preocupes por el GTA 4 Que ese ya lo tenemos completado Bueno, ya hemos llegado Eh, ¿dónde vas? Bueno, pues ya está La misión está finalizada Vamos a ver cuánto nos dan Hemos tardado un cuarto de hora Normalmente no se tarda tanto Sí, preciosa Es preciosísima A ver cuánto nos da ¿Cuánto crees que nos va a dar? Dinero 16.000 Experiencia 4.100 Algo No está mal, ¿verdad? No, no Es que hay que repetirlo Porque encima el dinero me viene de puta madre Hay que repetirlo, ¿verdad? Sí, pero quiero hacer el trofeo, tío Mira, yo 5 baja y 152 Si es que te dije que te dije lo de la munición Y no me has hecho caso Bueno, aquí despedimos el vídeo Espero que os haya gustado la misión de... ¿Cómo se llamaba? Acuerdo extrajudicial, ¿no? Ya ni me acuerdo No sé qué es extrajudicial Bueno, el próximo vídeo que vamos a grabar va a ser de Call of Duty, ¿no? ¿Eso, Dante? Del Ghost Del Ghost, ahí Está deseando Pues bueno Un saludo a todos Y estad atentos Que se está fraguando una película porno Donde... En las dos principales va a ser eso Yo estoy grabando el álbum Yo estoy grabando el álbum Que lo sé por todo el mundo También el álbum Todo lo vamos a hablar en el siguiente vídeo Del Call of Duty Ghost Que estaremos con Carlos Y a ver si podemos estar con más gente Bueno, un besito a todos Adiós